Con respecto a la expresión oral, ¿qué aspectos son los que a nosotras nos gustaría destacar? El primero, la dicción, que es la correcta pronunciación de toda la palabra, ¿no? Al completón. Tiene que ver, y fijaos, la correcta pronunciación, y siempre que decimos esto, pensamos en comernos algunas de las letras de una palabra, ¿no? Me han contado comernos los parricipios. Estadounidense. Estadounidense. ¿Estadounidense? ¿Cómo? Estadounidense. ¿Difícil? Estadounidense, sí señor, pero también el fabricarse participios, colacado, bacalado, también, quiero decir. Luego la idea es pronunciar de manera correcta, ¿no? Todas las palabras. Sin añadir y sin eliminar. Sin añadir y sin eliminar y pronunciar más. Porque también decimos dijistes, vistes, comistes, y no lleva a ese. Entonces cuidado que la correcta pronunciación, como dice Maite, es la palabra correctamente pronunciada. Y luego hay algunos que se inventan. Por ejemplo, dicen el dentrúfico. Esa no es correcta pronunciación de las palabras. Me gusta, sí, efectivamente. Vale, pero ojo con esto. Porque entonces, y ya hablo por en vez de personas, hay personas también que nos han dicho, oye, ¿y qué pasa con mi acento? Porque los canarios hablamos de una manera, los andaluces ni os cuento. Vale, a ver, no se trata de corregir el acento, por favor, porque si no lo que nos va a pasar es como las folclóricas de los años 30, 40. Las pobres hablaban andaluz, les querían castellanizar la forma de hablar y ponían ese donde no había. Y las nisnias corrían por el parque porque así sonaba mucho más. No, cuidado con esto. De lo que se trata es de corregir aquellos aspectos que puedan hacer dos cosas. Que no se entienda bien lo que estamos diciendo o que la imagen que demos no sea tan profesional, ¿no? Como es el objetivo que pretendemos. Entonces, si yo en algún momento dado me como las S finales, pero se entiende lo que estoy diciendo, bueno, pues ya está, no pasa nada. No se trata, como decimos, de corregirlo. Se trata simplemente de corregir aquellas cosas que más que tengan que ver con acentos, que no estén bien dichas, ¿no? En la línea que decía María, poner ese es a la tercera persona del singular del participio, en fin. Porque sabemos que algunas, la Real Academia de Mesmeral ha cogido como asín, almóndiga. Concreta. Concreta y es correcto. Pero bueno, es así, no vamos a entrar en... Y luego está la vocalización, que es la apertura de la boca de tal manera que se entienda, se comprenda bien lo que estamos diciendo. Por dos razones. Una, porque ¿qué pasa? Yo no lo creo, claro. ¿No se entiende? ¿Deje que yo quiero un poco claro? No se te entiende, efectivamente. Pero no se te entiende no solamente auditivamente, valga la redundancia, sino también con los ojos. Tú vas andando con un amigo por la calle, lleva la gafa de sol puesta, hecha, ¿no? Permítime como si fueran las de sol. Y esta persona te dice algo, ¿tú no has entendido? ¿Y qué has hecho acompañar? ¿Qué? Te quitas las gafas, porque no solamente oímos con los oídos, sino que también oímos con los ojos. Necesitamos ver que la persona vocaliza bien. Por eso, como decía María, articular, vocalizar, abrir la boca, lo suficiente como para que se entienda, no solamente lo decíamos con los oídos, sino también con los ojos. El tono. Y por tono entendemos la entonación que le damos a lo que estamos diciendo. El tono es lo que nos va a marcar con los aspectos verbales la emoción que estamos transmitiendo con lo que decimos. Y yo puedo, y además os lanzamos, ¿no? La idea de contar hasta diez poniendo diferentes tonos. Y entonces, o sea, y contárselo a alguien, ¿no? Y veréis cómo es capaz de identificar si está triste, alegre, enfadado o no, diciendo uno, dos, tres, cuatro, dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Entonces, como diciendo, como el chiste aquel, ¿no? Que decía uno, que sabía todos los chistes, llegaba y decía, cincuenta y seis, todo el mundo, ja, 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 el veintiocho, ja, 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 y otro, que acaba de llegar nuevo, dijo, yo también, Pedro, el veintitrés. Y nadie se le dice, ¿qué ha pasado? Que no ha puesto el tono que debía. El ritmo. Antonio, juntáis la primera que se la oigo. Sí. Vale, pues esa es la idea, sí, señor. El ritmo, ¿cuál es el ritmo adecuado? Desde luego, el que no sea plano. El que no sea plano, pero que no sea tampoco ni muy lento ni muy rápido. Luego, el ritmo, que es lo que tiene que ser variado, si estamos diciendo algo importante, decirlo más lento, más pausado, para que las personas lo incorporen como más fuerte. O que se desconozca, o sea, complejo. Bien, gracias, sí. Y si estamos diciendo algo que tiene que ser conocido, que, bueno, al final lo que viene es a repetir lo que ya hemos dicho, más rápido. Señor. Con lo cual, tener en cuenta esto. El volumen sucede lo mismo. Por favor, que no sea monótono. Darle vida. Arriba, abajo. Curiosamente, si queremos transmitir una idea que nosotros queremos que cale, que nosotros queremos darle trascendencia, en cuanto al volumen y al ritmo deberíamos de decirlo más lento y, si el grupo es pequeñito y está cerca, más bajito. ¿Para qué? Para obligarles a hacer el esfuerzo de escucharnos. Si tenemos micrófono y el grupo es grande, también. Pero si la sala es grande y, como nos ha pasado en otras ocasiones, se oye regular y demás, claro, entonces no va a ir el volumen, no se va a enterar nadie. Subidlo. Pero, como veis, estas son las ideas. Luego las vas adaptando dependiendo de donde te encuentres, de cómo lo veas y demás, ¿no? Con lo cual, también tener en cuenta esto. Y las pausas es clave. Bien, pausas, silencios, que además nosotros culturalmente nos cuesta mucho utilizarlos, entre otras cosas porque las soportamos ligeramente regular, ¿no? Y, sin embargo, no nos gusta. Nada. Y, sin embargo, las pausas es lo que nos va a permitir darle ese empuje al... Primero respirar. Bueno, sí, efectivamente. Empecemos por lo más importante y básico. Primero respirar. Y respirar y, a veces, incluso ordenar la idea porque cuando nos animamos, cogemos carrerilla y aquello empieza a generarse ahí un batiburrillo, que pararse de vez en cuando es importante. También para permitir que las personas reflexionen sobre lo que estamos diciendo, incorporen esa información y le den una vueltecilla. Y luego, también, porque es la forma, es la antesala de cuando queremos transmitir una idea que queremos que cale, que tiene un peso específico, que es importante, hacer una pequeña pausa y, antes de decirla, nos va a permitir que las personas, como, que se centren, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando y, de repente, hacemos una pausa, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Aquí ha habido... Entonces, las personas, ¿qué va a decir? Que le ha dado. Que le ha dado. Bueno, eso sí, la pausa es muy larga. Cuidadito con las pausas, que también las pausas no pueden durar más de... Tres segundos mentales. Tres segundos. Tres. Ahí va. Y eso también hay que valorarlo. Y luego, el uso del lenguaje. Y aquí os decía María, y es muy importante, por favor. María tiene una frase que a mí me encanta y ya se la sabe morir yo, ¿no? Que es el... ¿Cómo es lo de... Comparo el texto que dices de... De las telúricas. ¿Cómo? De las pulsaciones telúricas. Ah, no, yo digo, la faceta monofásica del pluralismo coetánico indica que las pulsaciones telúricas... Ah, eso es. ¿Ves? Yo es que todavía no me la sé. Pero claro, tú le sueltas esto a una audiencia y la audiencia te puede mirar y decir, me parece bien, ¿de qué estamos ahora, no? Con lo cual, por favor, un lenguaje que sea claro, un lenguaje que sea sencillo. Y a la vez que os decimos esto, también os decimos, cuidado. Porque si nuestro auditorio tiene un conocimiento muy técnico, si nuestro auditorio es experto en lo que estamos hablando, tampoco podemos utilizar un lenguaje vulgar o un lenguaje común, vulgar en cuanto a la utilización común, ¿no? Como si hubiera adaptado a ellos. Exactamente. Porque entonces, primero, podemos transmitir poca profesionalidad y, segundo, las personas pueden pensar, ¿qué pasa? Que no nos consideran y entonces está aquí utilizando este tipo de lenguaje. Con lo cual, por favor, siempre ha adaptado. Y en afirmativo y en presente. Muy bien. Y en afirmativo y en presente que indique acción, que indique interés, que indique movimiento. Sí, bien. Y respecto al lenguaje, simplemente terminar de deciros que cuidado con las muretillas. Los ee, ee. Vale. Vale. Perfecto. En tanto, en cuanto, los masculines. Para que usted me entienda mejor. ¿Por qué? Bueno, respecto a los ee, 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 muchas veces tienen sobre todo que ver con la falta de preparación o de conocimiento del tema. Yo no he oído a nadie decir el Padre Nuestro contándole ee. Exactamente. Ahí dice el Padre Nuestro, ee, que estás en el cielo, ee, ee, sino que esto ya te sale directamente. Bueno, pues eso es lo mismo con respecto al ee. Son ee, ee, son elementos que nosotros utilizamos para tapar mientras pensamos lo que vamos a decir a continuación. Con lo cual, si lo dominamos, en realidad pocos ees deberían de caber. Que deslucen el mensaje. Efectivamente. Forma de corregir las muletillas. Primero, identificando que las tenemos y, por lo tanto, solicitarle a alguien, oye, si ves que digo muchos vales, mucho sed, mucho lo que sea, por favor, dímelo. Y nosotras decimos, forma de corregirlo, por favor, no mientras estás en la sala, porque bastante tienes ya en la cabeza como para encima estar pensando en esto, sino fuera. Porque somos animales de hábitos y lo que hacemos aquí lo hacemos fuera y lo que hacemos fuera lo hacemos aquí. Entonces, pedirle a algún amigo y nosotras decimos pedirle a un amigo. Cada vez que me oiga decir, vale, te invito a una caña, por ejemplo, ¿no? O sea, algo que a ti te obligue a tomar conciencia y a modificar esa conducta. Y todo esto respecto a los elementos verbales. Gracias. 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 Gracias.